Ahí va una caravana Son puras drogas levantadas Raysers y motos alteradas Música delicada sonaba Pa' contarle yo vivo recio Chambié macizo pa' mi dinero Consigo todo lo que quiero Y siempre humilde al cien por ciento Me prendo un gallito en mi troca Llegué nada más y hace 20 por todo el freeway Música retombando contando mi cash Yo estoy al cien Mis gustos anillos cadenas tengo un montón Dinero trocas carros rápidos Me jalo pa'l casino a dar el rock Las morritas mis favoritas son las latinas Toditas son de cinco estrellas Fresitas con ropa color rosa Y nosotros somos Sucesión M Compa Ema Puro del récords mi viejo Así es mi compa Tony Llegó el fin de semana Se ven trocas quemando llanta Muchas banderas mexicanas Y así somos toda la raza Con mucho orgullo entre las venas A todos que les valga verga No la hacen a nuestra manera Nos empezamos donde sea Me costó llegar mucho a donde estoy Puro pa' delante así señor De aquí no voy pa' atrás pisándole algas Pa' arriba voy De lejos me ven brillando Donde sea que voy En antroces tapando Don Julio Los peleas se nega salgo tranquilos Las morritas mis favoritas son las latinas Toditas son de cinco estrellas Fresitas con ropa color rosa Ya saben que pedo rosa Puro del récords Arriba México a la verga Ahí te va mi amor Ahí te va mi amor Gracias.